En conferencia de prensa, el excandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, acompañado por algunos alcaldes electos, diputados locales e integrantes de su partido, dieron a saber que los resultados dados a conocer por los magistrados del Tribunal Electoral Local no fueron exhaustivos y que podrán revocarlos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su intervención adelantó que dicha sentencia será destruida, lo van a acabar y que será hechas trizas, ya que dicho documento fue inconsistente y no fue exhaustivo. Barbosa Huerta detalló que esperará que sean notificados por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla a su equipo legal para presentar su recurso de inconformidad dentro de los cuatro días naturales y es que confió en que se anule la elección ante las irregularidades existentes. Por último, el excandidato de Morena dijo que tiene informes de que los cabilderos del exgobernador Rafael Moreno Valle rondan en las instalaciones de ese órgano y es que dijo que piensa que a través del dinero pueden voltear las cosas, apuntó.